Bueno, ¿cuál era el mensaje que quiere dejar la organización sindical en Campos Rubiales a los trabajadores? La Unión Sindical Obrera, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, ha hecho presencia en Campos Rubiales. Una delegación de la Junta Directiva Nacional del Sindicato acompañando la subdirectiva. Hemos invitado a los trabajadores para que se afilen a nuestra organización sindical. Nos hemos comprometido con estos trabajadores al servicio de firmas contratistas y con los trabajadores directos para hacer un ejercicio minucioso, un ejercicio detallado, en el que le vamos a solicitar a Ecopetrol de manera formal que nos entregue la relación de todos los contratos que se están ejecutando en Campos Rubiales y vamos a hacer una revisión, una auditoría donde participen las empresas que están ejecutando el contrato, participe Ecopetrol y participe el sindicato para verificar que se esté cumpliendo con todos los derechos de los trabajadores. De igual forma, hemos invitado a los compañeros a que se afilien y fortalezcan esta organización sindical. También les hemos dicho que hay que participar en el paro nacional del 28 de abril contra el paquetazo de Iván Duque. Gracias.